Big sound, small budget, b-e-a-t-c-a-t-e-r-e-r-z Suena Freshman, vas a joderme Ante me follo tus canciones y a tu girlfriend En tus dientes, a ver que sientes Criticas desde un blog, alo cuando estés enfrente Te crees a un mafio vacilando en tu studio Yo vacilo pero sabes que estoy loco, ¿no? No eres como yo, traigo estilo pro En un bolo si voy loco, top privado de ron Estilo to' guarrón y solo quiero sex En la disco ya me ha visto, he marcado a tres He quedado después, quiero su doblez No me crees ligar, es fácil igual que mi ex Solo pongo un 10, cúchame otra vez Sirvo otra copa que mi boca me mata de sed Buscan internet, el chulo del mes Sale mi foto, voy todo loco, drinking champagne Lil mama on the floor like this With her booty on, slow, let her roll them hips Lil mama on the floor like this Cute face and waist, let her work with them tips En el carito hay culos redondos Chicas tremendas acompañadas de unos tontos Que van haciendo el pena sin estilo cuando suena rap Peleando un tema de T-Brain en medio del club Y se lo bailan mal, va, eso ya se ve Con la gorra fat cap, van de paripé Esos pollos van tras, esa chica que Solo escucha fast track cuando doy al rec Siente ya el nivel, esto es la crem Que tu novio es quien, tonto ya lo sé ¿Quieres ser infiel? Me parece bien De culo fetén De pecho a una cien Oh yeah, feas, no embarna Si copas de menos rock, lo que hace falta Esos buenos ciegos son los que me encantan Esto es redondo, no, de crema manda Lil mama on the floor like this With her booty on, slow, let her roll them hips Lil mama on the floor like this Cute face and waist, let her work with them tips Lil mama on the floor like this With her booty on, slow, let her roll them hips Lil mama on the floor like this Cute face and waist, let her work with them tips Voy todo blousey, soy un flipao bitch Entro en el club o en el bar pa' pillar drink Ciego van mil, a veces son gratis De fumar weed, a veces con chatty No estaría mal que te maquillaras mal Normal, no vale nada, total, no interesas No es plan, me echo pa' atrás, sudar de tu cara Y ya está, me piro al club pa' ya, chicas sabrá bra Y si no hay men, pues me la trae fresh A emborracharme, voy ciego con tres A veces también, aguanto bien, ves Saliendo un viernes, volviendo un martes Lil mama, saltando sobre mi cama Mi fama, borracho en cualquier barra Mil jarras, bebidas esta night, papa Mi drama, quedarme siempre con ganas Lil mama on the floor like this With a booty on, slow, let her roll them hips Lil mama on the floor like this Cute face and waist, let her work for them tips Lil mama on the floor like this With a booty on, slow, let her roll them hips Lil mama on the floor like this Cute face and waist, let her work for them tips ¡Suscríbete al canal!